Y las consecuencias ahí están allá a la vista, ¿no? Ahorita el día de hoy pues da el olor a mierda a romper madres, cabrón, ¿no? No sé quién puta madre vaya a venir a taparlo, ¿no? Porque el día de hoy pues me encuentro entre la mierda, entre la mierda, pues... No sé a qué recurrir, ¿no? No sé, no sé, no sé Me encuentro entre aguas que vienen de los baños, de los cagaderos No podemos seguir soportando las mamadas, cabrón Ahorita el día de hoy me encuentro entre la mierda, mierda, pues... Y que me encuentro entre la mierda, mierda, entre la mierda, cabrón No sé a qué recurrir, ¿no? No sé, no sé, no sé Me encuentro entre excrementos de perros de gente y cuanta puta madre están No podemos seguir soportando las mamadas, cabrón Ahorita el día de hoy me encuentro entre la mierda, mierda El olor a mierda, los demás El olor a mierda, mierda, mierda El olor a mierda, mierda, mierda El olor a mierda, los demás Y cuando hay tira tapado, la tira hay que recorrer, no se que recorrerlo. El día de hoy hay niños acá, en esta casa, hay un niño recién casi 3 meses, en frente hay otros niños, de un lado hay otros niños. El día de hoy no podemos seguir soportando estas mamadas, cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de los impuestos, el día de la luz, el día del agua, el día de drenaje, puta madre, están los recibos que hay que pagar, cabrón, ¿no? Y el día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene, el gobierno no me da un hijo de puta sueldo, Yo no vivo pensionado, yo gano el biche, los besos con el sudor de mi frente, cabrón. Con hora mía, para los demás, con hora mía, para los demás, con hora mía, para los demás, no se que recorrerlo. Con hora mía, para los demás, y cuando hay tira tapado, la tira hay que recorrer, no se que recorrerlo. Con hora mía, 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 no se que recorrerlo. Vamos a ver quién va a venir, si va a venir el presidente, o no sé quién puta madre vaya a venir a taparlo, ¿no? Nunca había visto tanta caca junta, fue un espectáculo impresionante. que vengan a mí que vengan a mí que vengan a mí que vengan a mí que vengan a mí